¡Suscríbete al canal! prioridades estadísticas, vamos a ver también cómo crear la barra, qué reto acción tendríamos que tener y va a crear macros, así que vamos a ver cositas vale como siempre os digo borramos lo que tenemos porque es antiguo vale y dame un segundo que revise ahora venga vamos a crear primero una combinación para raid vale y otra para mítico y vamos a trabajar con la de raid vale los talentos no los vamos a meter mucho siempre comento en todas las demás guías que he ido realizando porque los talentos son muy subjetivos de acuerdo es decir las dos combinaciones que yo pongo es lo aconsejable pero lo más seguro que para un encuentro en concreto necesitaréis cambiar algún punto de talento o porque vosotros os sientéis más cómodo con tener una habilidad en lugar de otra cambiar ese punto para poder tener esa habilidad eso es a vuestro gusto sí que es verdad que cuando si tenéis que profundizar más en el brujo y en esa rama en concreto os aconsejaría que os leyeré en la guía de acuerdo es una guía muy muy extensa y si que ahí pues podréis en ese caso ver qué tanto sea mejor para ese encuentro en concreto de acuerdo esto es de manera general me acabo de subir el personaje quiero probar esta rama porque no sé si me gusta y quiero ver qué rotación es la que tengo tener y cómo lo tengo que manejar pues esto es perfecto esta guía para ti vale va a tener de todas maneras el enlace de la guía entera en la caja de la descripción del vídeo youtube cuando se suba el vídeo así que por eso no os preocupes de acuerdo venga a lo que sí que nos vamos a meter va a ser en las estadísticas que tenemos que tener de acuerdo como somos en este caso un caster pues intelecto es lo que nos va a dar todo todas las piezas de equipo que tengamos nos van a dar intelecto así que ahí no vamos a tener ningún problema la segunda que tengamos que tenemos que tener activada de acuerdo va a ser la celeridad la tercera va a ser la maestría la cuarta va a ser el crítico y lo último la versatilidad es decir cualquier pieza de versatilidad que tengamos la tenemos que ir sustituyendo vamos a ver cómo tengo yo el equipo de acuerdo en este caso tengo la celeridad a un 23% perdón a un 22 y la maestría a un 42 y el crítico a un 23 la versatilidad a un 4 la versatilidad la tengo perfecta pero tengo demasiada maestría que la tendría que ir cambiando por celeridad la celeridad lo que va a hacer en este caso es que aumenta la velocidad de lanzamiento de hechizo contra más rápido los lances pues más daño en este caso iré realizando vale así que aquí por ejemplo el equipo que yo tengo no está optimizado para esta rama en concreto pero bueno aún así vamos a manejarla vamos a ver ahora la rotación que tenemos que tener vale vale rotación primero vamos a crear la barra desde cero para crear algo primero tenemos que destruirlo de acuerdo así que vamos a destruir toda la barra que tenemos y creamos una desde cero vamos a quitar todo todo sin control prefiero crearla desde cero por completo lo pones aquí te voy a dar poca la poquita tampoco a ver vale listo vale hay una que no he podido quitar pero bueno ya la ya la quitaremos ahora vale como siempre comento con los dedos de una mano número uno número número tres número cuatro con este dedo también presión el número cinco del teclado con el dedo gordo rfvc con la mano derecha ratón para arriba ratón para abajo y botón izquierdo del ratón aquí es donde me colocó todas las habilidades para poder este caso utilizarlas con el teclado luego tengo las habilidades que tienen tiempo de reutilización las intento meter en macro de acuerdo y las que no vaya a utilizar habitualmente o en combate la suelo tener en la barra en la última barra de abajo para darle este caso con un clic cuando lo necesite vale primera barra barra de acción barra de golpes segunda barra barra de reutilización y tercera barra pues cosas que sean menos importantes en ese momento ok venga vamos a ver ahora con el libro de hechizos de acuerdo tenemos la rama de brujo la común y la rama de aflicción con los hechizos en este caso de aflicción vamos a ver qué combinación en la que tenemos que tener vale y la vamos a ir montando vale vamos a meter primero aflicción inestable en el número uno luego el segundo agonía corrupción el tercero corrupción 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 aquí está el tercero vale vale esta es sin maléfico el cuarto vale y y y y estoy buscando el drenar alma aquí está, drenar alma le voy a poner en el C vale y ahora semilla de la corrupción que estará aquí bueno, está aquí poseer vale, vale, vale vale, no lo tengo sacado o no lo veo, no lo tengo sacado vale, ahora lo vamos viendo vamos a ir reando la barra y vamos viendo venga, vamos a ir poniendo los que es menos en este caso menos importante vamos a poner el aliente inagotable que es un bufito el cauce de salud lo vamos a poner por aquí por si acaso círculo demoníaco vale, esto es un teletransporte vale, y este es el teletransporte de círculo demoníaco vale, esto funciona tal que así he puesto el círculo y ahora yo vengo para acá le doy aquí y me volveré aquí al sitio viene bien en este caso para poder alejarte del daño vale, corrupción ya la hemos puesto crear piedra de salud importante la vamos a poner aquí crear pozo de alma vale, importante la vamos a poner aquí dominación vil esto es un tiempo de reutilización así que le voy a poner aquí eh, drenar alma vale, extra que estaba buscando antes sí drenar alma le voy a poner ah, si ya le tenía puesto si ya le había sacado vale, drenar vida drenar vida le voy a poner aquí vale, esto es aterroriza un objetivo que huye vale, esto es para meterle miedo le voy a poner aquí aturde a todos los enemigos en un radio de 8 metros vale, esto tengo tengo que poner área así que le voy a poner aquí vale eh aumenta la velocidad de movimiento este es instantáneo pero también te daña un 2% de tu salud vale, esto es para escapar invocar demonio le voy a poner aquí ahora quema todos los hechizos dañinos lo que elimina un efecto mágico dañino de un aliado no le voy a poner de momento valdición de agotamiento reduce un 50% al base de movimiento esto viene bien para PvP vale valdición de debilidad aumenta un 20% el tiempo entre los ataques de un enemigo vale ya tengo ahí obliga al objetivo a hablar en demonio lo que aumenta un 30% el tiempo lanzamiento de tus hechizos esto también no me interesa ahora para nada voy a quitar este voy a ponerlo aquí y este lo voy a poner aquí vale por donde íbamos vale maldición miedo asustar le voy a poner aquí el ojo no le voy a sacar de momento vale vale este sí que me lo voy a poner lo voy a poner por aquí vale la piedra de alma importante sacarla vale portal demoníaco vale también es importante porque ahí no puedo crearlo aquí pero el portal demoníaco lo que hace me crea un portal para que pueda salir salir vale quemar alma también le voy a sacar le voy a poner aquí vale este tiene un tiempo de reutilización le pongo aquí el ritual de invocación también le voy a poner aquí vale este es para coger a un demonio y este es para sacar el ritual de alma aquí me estoy quedando sin espacio las barras ahora voy a tener que que seleccionar venga que más cosas tenemos por aquí este tenemos poquitas cosas vamos a ver tenemos sacrifica a tu mascota para obtener poder vale invocarlo a la mascota la voy a poner vale este es un CD este le voy a poner aquí en la F vale poseer vale le voy a poner aquí agota hasta la fuerza de vida de tu objetivo actual hasta tres objetivos cercanos más vale este tiene buena pinta vale tengo aquí el succionar vida y te sana un 30% y drenar vida me sana un 500% del daño infligido vale instantáneo venga venga pues voy a quitar dos voy a quitar este y voy a quitar este vale me ha puesto lo de sacrificar a mi mascota que se le dejo a ver bueno bueno la combinación de succionar vida más renal vida está bastante interesante la verdad vale ya lo tenemos puesto ahora vamos a crear las macros vamos a ver que macros tenemos que crear podemos crear primero venga a ver que es lo que comparte tiempos de reutilización de momento vale de momento quemar alma resolución inagotable pacto oscuro y dominación build las puedo meter pero para ello necesitaría un un instantáneo que puede ser agonía agonía va a ser la que lo desencadene venga vamos a crearla vale tengo aquí alguna no no tengo ninguna creada vale vamos a copiar esta y ahora la modificamos pegamos y vamos a ver todo lo que podemos ir metiendo hemos dicho que agonía va a ser la que la desencadene entonces tenemos que borrar esto poner agonía borramos esto y ponemos agonía vale dominación build dominación build dominación build aquí la tengo vale me va a desencadenar dominación build me va a desencadenar el pacto oscuro vale el pacto oscuro vale resolución inagotable lo tengo aquí vale y ahí por curiosidad si me comparte vale y cuál me quedaba a la de quemar alma quemar alma listo vale la guardamos y la cambiamos hey he pasado a que estoy en combate y no me dejan verla y no me la ha cambiado pues está en combate vale quemar alma vale guardamos ok y la cambio vale ya la tengo vale a ver voy a probar una cosa vale está bien está bien vale está bien y está bien ok venga vamos a ver vamos a ver cómo sería la combinación vale el bueno el el brujo en esta rama en afición se basa el daño en hacer daño a base de los de los dos que vamos poniendo daño en el tiempo de acuerdo no es un daño directo entonces vamos a ver la combinación que tendríamos que poner primero afición inestable luego tener que poner en este caso agonía después de agonía tener poner corrupción vale y vale después tendríamos que tirar el rapto maléfico esta es inmaléfico perdón y luego tendríamos el drenar alma para poder conseguir en este caso almas las almas las tenemos aquí para poder gastarlas vale así que vamos a ir a ello 3 2 1 go tiro 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 vale 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 con esto cuando canalizo dreno el alma y aparte hago daño pero para hacer daño necesitas tener las 3 maldiciones puestas vale muy muy importante las maldiciones puestas porque si no y renovarlas siempre que tengáis un un cd un drop funcionando le dais porque normalmente os va en este caso a gastar menos vida a gastar menos maná vale 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 podéis sacar al maligno el maligno esto también va a ir haciendo daño aparte de vuestra pez y sobre todo ir ganando fragmentos de alma de naralma tenéis también el poseer de acuerdo que lo podéis tirar es otro drop que le dejáis es daño que hacéis en este caso en el tiempo vale manejar en este caso el brujo a fricción es un daño que vais haciendo poco a poco de acuerdo no vais a ir haciendo mucho daño pero vamos la idea es que si tenéis todos los dots que le vais poniendo en este caso al jefe al objetivo le vais poniendo todos los dots los vais renovando de acuerdo eso lo que va a hacer es que tengáis un daño constante vais a tener un daño menor que lo que puede tener a lo mejor un mago fuego que tiene un daño muy explosivo de golpe pero a lo largo del combate vuestro daño va a ser completamente sostenido vale no va a tener picos de subida y picos de bajada y en diferencia con otros con otros personajes el daño puede ir haciendo unos dientes de sierra puede ir subiendo bajando subiendo bajando vale entonces aquí si vais manteniendo bien los dots que es el truco realmente del mago a fricción mantener los dots e ir acumulándolos sin que se agoten si lo vais consiguiendo sería perfecto de acuerdo lo imagináis perfecto aparte también lo gracioso que tiene que si jugáis luego a pvp es bastante fastidioso estar jugando contra un un brujo a fricción que te tira todos los dots tú te estás escapando y con todos los dots que tienes pues te acaba te acaba matando así que es bastante fastidioso por ese apartado bueno pues hasta aquí en este caso la guía del brujo a fricción de acuerdo es una rama que está muy 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 chula no es fácil de manejar de acuerdo tiene su tiempo pero en el momento que la habéis pillado un poquito el truco va como la seda si os gusta la rama y queréis profundizar más os recomiendo que presionéis la guía del enlace de youtube de acuerdo que es una guía bastante extensa y nada espero en este caso que os haya gustado así que hasta la siguiente guía chao chao chico chao chao chao